Es el momento de reggaeton Aplastando botones DJ Orlando Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó Que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Y sigo suspicia porque en el agot el piel hace la paga El que tenga tienda que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pega y sos un macho Él no sabe que ella tiene suplente Es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Así No me das cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cómplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia porque en el amor El piel la hace la paga Y él me hace dormida Y yo aquí en tu cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Tú no eres bandida Tú eres su dana Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te hace lo peor que yo No, no Que no se te acague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao que yo voy en camino Calmao que yo quiero tu vida Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos en tu almada Mientras tanto bajamos bien de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todo y yo Cuando llegue el espada estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si mi teatro te lo llama Me enciende la llama Como yo vine al mundo Es mi mejor pijama Voy a esto que te queda Soy de tuyo hasta la mañana La pasamos romántico Sin filo te automático Jotamos de manuel Estamos viajando con cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carna a mesa Son, 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 son Chocato eso con mi Pom, 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 pom Pero tengo el control Para ganarlo Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mesa Son, 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 son Chocato eso con mi Pom, 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 pom Espero que el gol vende Dame el dos y tú me llamo Vamos a ir a tu casa Te vamos en la cama Sin pijama, sin pijama Dos y tú me llamo Me vamos a ir a tu casa Fumando Mario Sin pijama, sin pijama Aplastando botones B-B-B-B-J Orlando No recuerdo lo que hice Para mí tan solo hay uno Para mí tan solo hay uno Pero si te hacen feliz No sabía que estuve con otro Vamos a decir que sí Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Fue el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Prodita toda la noche Perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que te duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cada durado Quiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé esperándote Yo también Tengo de hecho Que estaba bien Tú no tienes nada que decir Cada durado Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que a las cuatro Que pasaba bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Pero no grites así Y llegué a la otra vez 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 Si te digo que en ti No ando pensando Y si no sabes Lo que estás haciendo Te llamo Pero me sale ocupado Tú me robaste Tú me robaste Como criminal Bebé yo no puedo negar Esto lo siento Por ti No puede ser legal Criminal Qué criminal Tu estilo Tu flow Baby Muy criminal Criminal Muy criminal 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 Qué criminal Tu estilo Tu flow Mami Muy criminal Criminal Tú me miras Como que te pongo mal De lejos Yo puedo observar Lo que tú me dejo De pensar Tú me dices Que yo me dejo llevar Sé que porque tienes Un flow Demasiado De criminal Baby Si mira Yo le pido por ahí Que solo la mire De leíte Y se ponga así Salvaje Báilame Pero con coraje Y deja que te apita Que aquí te sube el traje Lento Ese pedido Que te mando pensando Quisiera saber Lo que estás haciendo Te llamo Pero me estoy ocupado Tú me robaste el corazón Como un criminal Baby Yo no puedo negarte Lo siento por ti No puedes negar Criminal Muy criminal Tu estilo Tu flow Baby Muy criminal Criminal Muy criminal 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 Tu estilo Tu flow Mami Muy criminal 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 Que incriminarla Como tú no haces Rompe la ley Tú eres un delito Que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo Perpetua debieras ver Para mí un problema Que no quiero resolverlo Tú me mandas No te quiero ver el tiempo Tú eres para mí No te quiero compartir Sin mala maña La cosa se nos daña No te acido Y ya mi cuerpo Te extraña Tú me miras Como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de criminal 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 Que criminal Tu estilo Tu flow Baby Muy criminal 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 Que criminal Tu estilo Tu flow Mami Muy criminal Criminal Que criminal Mezclando en vivo y en directo B-B-B-DJ Orlando ¡Suscríbete al canal!